Este que empieza así con este órgano de iglesia Mátate con tus zapatos de la que Asfixiante y mare alevare Oiga, oiga, eh, con tu emoción Y morirás mientras se ríen de choque ¡Arriba! Y bailaré sobre tu ruta Y bailaré sobre tu ruta Y te collaré con disco afetado De los Rolling Stones, de los llanos Y te collaré con disco afetado 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 Te pego yate con mis platillos Te atrapaname, tu mi gorra nos vamos ¡Horribo la nota! Y bailaré sobre tu muscula ¡Hazgo! 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 Y bailaré sobre tu muscula ¡Hazgo! 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 Y bailaré sobre tu muscula ¡Hazgo! 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 Y bailaré sobre tu muscula ¡Hazgo! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! Y bailaré sobre tu tumba Suavecito, suavecito Y bailaré sobre tu tumba Abajo, abajo, abajo Sí, sí, sí Y bailaré sobre tu tumba Arriba, arriba, arriba Y bailaré sobre tu tumba Elogencia y al final ¡Aplausos! Y bailaré sobre tu tumba Sois la hostia gente esta noche de la nota Y bailaré Y bailaré sobre tu tumba 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 ¡El Ernesto del Prado! ¡A la mitad de la! ¡Está ahí! ¡Está detrás! ¡Está presente! ¡Estamos ustedes! ¡El Ernesto del Prado!